La separación de la reconocida periodista Paola Rojas y el exfutbolista Zague fue un escándalo que dio mucho de que hablar en su momento. Todo comenzó cuando se filtró un video íntimo de Zague, que supuestamente había sido enviado a otra mujer que no era su esposa. Este suceso sacudió a la prensa y generó un gran revuelo mediático. Desde entonces, la vida de Paola Rojas ha estado bajo la lupa de la prensa, quienes han buscado incansablemente alguna declaración suya sobre lo sucedido. Ahora, varios años después de su divorcio, la periodista decidió dedicar un conmovedor mensaje a su espareja en el programa Netas Divinas, en el que ella es una de las conductoras. El contexto surgió cuando les preguntaron a las presentadoras que agradecerían a sus esparejas. Galilea Montijo, una de las compañeras de Paola, expresó su gratitud hacia su exesposo por haberle dado a su hijo Mateo, así como por aceptar y amar a los hijos que ella ya tenía de su matrimonio anterior. En medio de ese emotivo momento, Paola Rojas tomó la palabra y también agradeció a Zague por sus hijos, Leonardo y Paulo, destacando además su calidad de padre. La periodista expresó, a mí es marido, por supuesto que le agradezco a mis dos hijos, pero no solamente eso. Le agradezco que sea tan buen papá, tan presente, tan amoroso, la verdad es que es un tipazo y yo se lo agradezco. Además, Paola Rojas aclaró que, a pesar de todo lo acontecido en su pasado, ha logrado construir una buena relación con Zague, basada en el respeto y el cariño mutuo. Expresó, que podamos tener buena relación hoy, solamente desde el respeto, si no desde el cariño genuino, también es algo que agradezco. No cabe duda de que la separación de Paola Rojas y Zague fue un episodio difícil y polémico en sus vidas. En el año 2018, durante el Mundial de Rusia, se filtró en las redes sociales un video íntimo del exfutbolista, lo que desató aún más controversia y reveló la infidelidad hacia Paola Rojas. A pesar de todo lo sucedido, la periodista ha logrado perdonar a Zague y seguir adelante con su vida y su carrera profesional, manteniendo a sus hijos al margen de la polémica. Hoy en día, ambos tienen una relación de respeto y cariño, lo cual es un testimonio de su madurez y capacidad para superar las dificultades del pasado.